Mezcaleros, mezcaleras, ¿cómo se encuentran? Pues yo muy feliz porque aquí tengo a una de las grandes, a una de las grandiosas que hoy está entera, la gran Dulce, la cantante. Dulce, ¿cómo estás? Muy bien, mis amores, pues cansadísima, como ven, toda desgastada, sudada, porque acabamos de terminar un show de dos, más de dos horas, pero maravilloso, me encanta porque el público respondió de una manera impresionante, el teatro llenísimo, se quedó gente afuera, entonces, bueno, qué más que darle gracias a todos, todos ustedes, el público maravilloso que nos acompañó esta noche y a los que no vinieron, pues la próxima vez no dejen de venir, gracias a ustedes por haberme acompañado. Se la perdieron ahora sí, se la perdieron por no haber venido, pero bueno. Ahora, supimos por un pajarito que se llama Mejuto que uno de los estrenos del día de hoy fue Júrame. Sí, porque a él le gusta mucho esa canción, bueno, a mí también, es una canción de corte universal que las mejores voces del mundo la han interpretado y, pues, es una canción preciosa que no solamente te exige las tonalidades, sino también la interpretación. A mí me gusta mucho porque se presta para una interpretación hermosa, cantarla con ternura, con expresión y de repente se hace gigantesca, se vuelve enorme, en fin, es muy bonita. Dulce, es que tú todas las canciones las haces hermosas, de verdad. Mezcaleros, mezcaleras saben bien perfectamente que hemos hecho, que a Río, que hemos hecho también algunas presentaciones y algo que es bonito es siempre hay una canción mínimo de Dulce, pero hay varias. El día de hoy, a mí, en lo personal, ella no lo sabe, pero yo me ponía unas pedas bien a gusto con la de Duele. Lloraba, de verdad, estar en el piso ahí lloré, lloré con esa canción y la repité, y la repité, es una de mis favoritas y a mí, sin saber ella, me lo complació. Un mensaje que me gustaría, bueno, venimos como por parte de la diversidad LGBT, prácticamente terminamos el mes del orgullo y me gustaría saber desde contigo qué palabras nos regalas a la comunidad, a la población LGBT. Pues mira, te voy a decir una cosa, yo los respeto mucho y todos los seres humanos tenemos derecho a ser felices, como venimos al mundo a ser felices, pues hay que buscar cada quien a su manera, siempre respetando al otro, ¿verdad? Pero yo tuve una madre que siempre decía, cómo me gustaría haber tenido un hijo gay, ¿por qué? Y ahora yo me explico por qué, porque mi mamá era una mujer de mucho carácter, entonces cuando ella veía de repente, te hablo de que hace a lo mejor 20, 30 años que estaba tan cerrado todo, ¿no? Mi madre veía mamás que regañaban a los hijos porque eran gays o los escondían y esas cosas y mi mamá se enojaba y decía, pero por qué lo trata así y por qué lo esconde, si el muchacho es bueno, le decía. No, no, ojalá yo tuviera un hijo gay, porque yo sí lo mostraría al mundo con orgullo y lo cuidaría y lo defendería de quien se meta con él, decía. O sea, ella decía, ojalá hubiera tenido yo un hijo gay, porque yo sí tengo carácter para cuidarlo y defenderlo, ¿sí? Yo creo que por ahí venía la cosa, entonces a mí me daba, no entendía yo, me daba un poco de risa porque yo era muy jovencita, pero mi mamá siempre decía eso y ya más grande, ya más grande, lo decía muy en serio y decía, ¿cómo no tuve ya un hijo gay? Decía yo, ¿por qué mamá? Pues es que me caen tan bien, son tan lindos todos. Dice, hija, son tan buenos hijos, me decía. Yo la mayoría de las mujeres que conozco con hijos gays, la verdad, los envidio. Qué buenos hijos son. Entonces, bueno, siempre ella de alguna manera me dio, me retrató esa impresión positiva, ¿no? Entonces tengo, mis mejores amigos son gays y probablemente son esos hermanos que esa madre mía me quiso dar, ¿no? Ay, pues me pones la piel chinita porque tuviste una madre maravillosa. Adelantada. Maravillosa, una mujer adelantada, una mujer que tenía un mensaje clarísimo de amor, de inclusión, de todo, ¿no? Y qué bonitas palabras nos regalas también a todos nosotros, ¿no? No, no, pues es la verdad, es una mujer que se adelantó a su tiempo. Completamente. Muy adelantada porque ella siempre, siempre, siempre los chuleaba, los quería, los aplaudía, los apoyaba. Y además había muchachos que iban, señora, por favor, hágame un vestido como el de Dulce porque quiero salir a cantar como ella y voy a concursar. Y ahí la tenía, así era, así era los vestidos a un muchacho que me imitaba. No, yo le decía, mamá, no puede ser que hagas eso. Mi hijita es que canta bien bonito y ya cuando se viste se parece a ti. Y me decía, bueno, era una mujer que se entusiasmaba y que siempre apoyaba. Hay un imitador en Guadalajara que es veracruciano que, Charlie Palas, no sé si lo ubicas. Ah, cómo no, maravilloso. Me gustaría que le mandaras un saludo. Claro que sí, Charlie, yo soy una gran admiradora tuya, gran seguidora tuya. De verdad que lo que tú haces es un verdadero arte. Te felicito mucho, soy tu fan. Ya viste, Charlie, y por mezcal rosa lo estás consiguiendo. Ah, no, ya sé que lo has hecho mucho, ¿no? Encantada, claro que lo conozco. De Guadalajara, ¿tienes algún recuerdo bonito? ¿Qué recuerdas de Guadalajara y qué te gusta de Guadalajara? Ay, me gusta mucho Guadalajara, me gusta mucho ir a Guadalajara y escuchar mariachi. Me gusta. ¿Y tequilita qué tal? Sí, me encanta. No soy muy afecta al tequila, pero unas chelas con el mariachi, mis amigos. Uy, me he pasado tardes enteras en los lugares más emblemáticos de Guadalajara. Además, qué ciudad tan hermosa, su clima, sus avenidas. Y la comida de Guadalajara, no, 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 las tortas ahogadas, claro. No, todo de Guadalajara me encanta. A mí me hubiera encantado vivir ahí, pero pues la vida me llevó por otro lado. Bueno, para mezcal rosa, muchos besos muy cariñosos y espero que muy pronto que haga otro show vengan todos a verme, ¿ok? Besos. Así será.